Música Se trata de repensar, se trata de repensar de qué hablamos cuando hablamos de economía, para qué sirve y qué elementos incorporamos para que eso sea la administración de la mejor manera posible de las necesidades de las personas. Entonces, eso es algo que se ha olvidado en los procesos de acumulación y de desposesión capitalista, se ha olvidado para qué nos dotamos de una organización socioeconómica. Entonces, cuando nos acercamos desde una perspectiva feminista, lo que hacemos es cuestionar ese planteamiento ortodoxo y es excesivamente centrado en la monetarización y en la mercantilización de todo. Y lo que hacemos es colocar las necesidades de las personas y el desarrollo humano en el centro. Es decir, ¿para qué nos sirve la economía un sistema socioeconómico? Pues obviamente para poder convivir y ser felices, es decir, para que las necesidades de las personas y del desarrollo de los ecosistemas puedan fluir, sin entrar en conflicto permanente y sin entrar en cuestiones de explotación, opresión y elementos de exclusión, sin más. Entonces, hablamos de economía feminista cuando lo que colocamos en el centro de la agenda política y económica es la necesidad de repensar la sostenibilidad de la vida como centro de todo lo que hacemos. Y desde esa perspectiva no solamente estamos hablando de la vida de las personas, de los seres humanos, sino de todos los seres vivos y de nuestra relación con los ecosistemas, por lo tanto. Yo creo que a veces queremos generar de manera inconsciente ilusiones de realidades a las que ya hemos llegado, que no son ciertas, que solo son espejismos. Entonces, si no hacemos un proceso de cuestionamiento desde la conciencia de por qué necesitamos incorporar la perspectiva feminista y cuestionarnos todos los aprendizajes que tenemos interiorizados hasta el momento, difícilmente vamos a poder transformar la realidad solo con incorporar en el elemento discursivo un concepto como el de feminización. Yo creo que si no nos repensamos el para qué queremos dotarnos de instrumentos de política, para qué queremos diseñar determinadas pautas de transformación económica, social, cultural, si no nos replanteamos eso y si no nos replanteamos el cómo lo hacemos, con quién y qué es lo que estamos transmitiendo, pues desde mi punto de vista lo que hacemos es generar ruido. Y entonces, con la mejor de las intenciones, estamos pasando de un sistema que ha hecho caso omiso a la necesidad de incorporar la reproducción social en la forma de organizar la sociedad, la política, la economía, la cultura y todo, a un intento de incorporar a más mujeres, que sería el método de añade mujeres y revuelve, para que en el espejo o crear la apariencia o la ilusión de que incorporando a más mujeres la transformación de la sociedad ya es una realidad. Pero es que las personas somos productos patriarcales y no por cambiar de espacio o de ámbito de interactuación cambia nuestro sentido patriarcal de la vida porque es el que tenemos interiorizado y aprendido. Entonces necesitamos provocar un cambio consciente para desaprender eso y generar otras pautas de funcionamiento. Yo creo que hay personas que cuando hablan de feminización de la política están hablando de algo más que una mayor concentración visible de mujeres en el ámbito de la política, pero luego cuando ves lo que hay detrás de eso, y ese es el riesgo, pues ves que no hay pautas que nos hablen de cambios estructurales con potencial transformativo real. Por eso creo que a veces eso es un ruido, y es un ruido discursivo. Yo creo que necesitamos incorporar esos procesos de cuestionamiento previos, es decir, pensar cómo estamos haciendo las cosas y para qué, cómo vamos a cambiar, cuál es la sociedad del mañana que estamos construyendo hoy, cómo la estamos construyendo, cuáles son los valores, qué criterios son los que estamos teniendo, es solo el criterio cuantitativo o el de la participación el que nos puede permitir generar cambios en la realidad, no solo discursivos, cambiamos el orden de establecer las prioridades, cómo abordamos la cuestión del cuidado y la sostenibilidad de la vida en lo que hacemos dentro de las organizaciones y en el sistema social, en su conjunto. ¿Qué valor le damos a la mercantilización? ¿Hay valores humanos que queramos establecer como prioridades, más allá de los meramente económicos? ¿Dónde buscamos las soluciones para atender las necesidades que tenemos en la cotidianidad? ¿En la monetarización de las respuestas? ¿En la creación de redes de autoapoyo, de ayuda, de generar otros valores, de cooperación, de solidaridad? Hay que repensarse todo eso, hay que despatriarcalizar. Y no solo dónde queda el feminismo, es dónde queda nuestra visión de compromiso con los derechos humanos básicos. Porque parece que cuando hablamos de derechos humanos básicos establecemos también prioridades y también el efecto mediático nos va empujando hacia dónde ponemos el foco de atención, obviamente. Entonces, mira, el lunes pasado en el Parlamento Europeo, esa cosa que no sabe muy bien para qué funciona, esa institución, hubo un debate a nivel europeo sobre el acoso sexual. El hemiciclo estaba vacío. Prácticamente había un 15% de la representación de miembros del Parlamento Europeo. Y ya te puedes imaginar que más del 80% eran mujeres. Es decir, ¿dónde colocamos las prioridades de atención cuando hablamos de derechos básicos humanitarios? Entonces, esto para continuar con tu pregunta, ¿no? Si una red transnacional a nivel europeo que se cuestione desde el compromiso explícito a repensarnos lo que hacemos poniendo en el centro los derechos humanos en toda su extensión e incorporando y asumiendo explícitamente que no podemos estar construyendo otro espacio de interacción política pensando en que el valor de los derechos humanos de las mujeres queda relegado a otros derechos humanos prioritarios. O sea, si no hacemos esa salvaguarda y ese compromiso explícito, ¿qué estamos construyendo? Creo que en la izquierda convencional, por decirlo de alguna manera, los grupos de izquierda que salen de la reivindicación, de la lucha de clases, el conflicto entre lucha de clases o acabar con la opresión por sistema de clases y la opresión de género está resuelto en un orden de prioridades que sigue relegando a la cuestión del orden de género. Creo que como ese conflicto está muy presente, la mayor parte de las organizaciones llamadas de izquierda convencional o tradicional siguen apostando porque hay que ordenar el sistema de luchas y el primer objetivo a resolver es la cuestión de las clases sociales y económicas y el siguiente, entonces, vendrá casi que por inercia la cuestión de la equivalencia humana. Y yo creo que eso es una trampa patriarcal, fundamentalmente, porque si las personas somos productos patriarcales, ni qué decir tienen las organizaciones estructurales, que son estructuras jerarquizadas de toma de decisiones y de valoración de dónde están las prioridades políticas. Entonces, establecer ese conflicto entre, primero es resolver la polarización de rentas y de riqueza y después ya resolvemos la cuestión de la equivalencia humana, es una trampa patriarcal deleznable y tenemos que asumirlo y desmontarla. Gracias. 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 Gracias.